Desde el pasado jueves en el municipio de Fresnillo, se registró una grieta asfáltica con una profundidad de dos metros, la cual fue atendida la mañana de este lunes por protección civil. Al momento, se esperan las corporaciones estatales. Esto para una mejor valoración, informa el alcalde Martín Álvarez. Sí, bueno, de entrada se registró, o tuvimos un reporte desde el jueves, en la noche, de que se encontraba una grieta sobre la carretera que conduce desde la comunidad Santana a orilla del Llano, ambas comunidades pertenecientes al municipio de aquí de Fresnillo. Incluso yo personalmente asistí el día de hoy para revisar el conjunto de los compañeros de protección civil del municipio, para revisar cómo está la situación. Y sí, en efecto, es una grieta que, según nos dicen los compañeros de protección civil, es una falla que se estuviera presentando. Y que, bueno, pues hasta el momento no han llegado las corporaciones estatales. Me dicen que creo que vienen en camino ahorita en este momento al municipio de Fresnillo. Y bueno, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente de esta situación. Al momento la cinta asfáltica presenta una pequeña grieta, pero al costado de la carretera, pues sí, es un poco más grande. Me dicen que tiene una distancia de cerca de 150, 160 metros. Y en algunas partes, pues alcanza un ancho. El ancho alcanza hasta dos metros, un poco más, dos metros y medio. Y la profundidad aproximadamente también hasta dos metros alcanza a tener. Entonces, pues nosotros vamos a estar muy al pendiente. Yo les dije que sería bueno que se hicieran presente la protección civil estatal para que también se haga una valoración más correcta de esta situación. Y bueno, pues estar al pendiente de que no vaya a haber afectaciones a los vecinos de las comunidades aledañas. No se han tenido afectados. ¿Y se desconocen las causas por las cuales se pudo presentar dicha acción? Hasta el momento no. Hasta este momento no, porque todavía sobre la cinta asfáltica, pues es muy pequeña la grieta. Pero yo les he girado instrucciones a los compañeros que estén al pendiente, que incluso las valoraciones que hagan Protección Civil del Gobierno del Estado nos las compartan. Yo de manera personal voy a estar al pendiente para que no vaya a haber alguna situación que lamentar después derivada de esta situación. En eso están justamente, están en el análisis. Me decían los compañeros que se puede tratar de una falla. Pero pues habría que esperar. Yo la verdad sí quisiera que nos dieran su valoración más concreta a los compañeros de gobierno del Estado. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Telesac, Monserrat Peña.